Yo me llamo Martina Rodríguez, pertenezco a la Biblioteca Popular de los Polvorines. Para mí es importante, primero, vos tenés la posibilidad de tener un libro cerca con poco dinero. Con una cuota mínima vos podés asociarte y tenés la posibilidad de leer. Si alguien puede comprárselo, todo bien, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse un libro todos los días o varios libros, porque hay gente que le gusta leer y mucho. Entonces, bueno, yo creo que es importante. La lectura es el crecimiento, la lectura para aquellas personas que no van a poder viajar, nunca te hace viajar, te hace conocer lugares que a lo mejor nunca imaginaste que pudieras conocer, pero bueno, mediante la lectura vos te acercás a esos lugares. O sea que me parece que es importante. Una biblioteca amable, con mucho amor. Es un lugar donde hay mucho compañerismo, nos respetamos todos. Es como, yo lo siento como un integrante más de mi familia. La biblioteca es como un hijo para mí. Y lo digo, no son palabras echadas al viento, es que realmente lo siento así. Es un hijo más. La biblioteca es un hijo más. La biblioteca está ubicada en Avenida Presidente Perón, 2992. Funciona de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 12, y por la tarde de 15 a 19. Además, hay una cantidad enorme de talleres. Memoria, arte, teatro, juegos, folclore, cantoterapia, gimnasia yoga, fotografía. Mirá, un sinfín de talleres. Que realmente sí, sobre todo la gente se acerca mucho a teatro, sobre todo los chicos les encanta. Pero bueno, tenemos el taller de memoria, que realmente para las personas generalmente lo recomiendan los médicos. Cuando uno pasa cierta edad, yo por ejemplo, ya tengo 67 años, uno empieza a perder un poco la memoria, y el taller de memoria lo que te ayuda es a prestar más atención. Es importante. ¿Y qué más te puedo decir? Es muy linda mi biblioteca. Gracias. Gracias.